Primero que nada los pensamientos suicidas que van ocurriendo, ¿verdad? Y hay una cosa que hay que tener en cuenta que es la depresión mangoniveles. Cuando hablamos de autoeliminación y de suicidio estamos hablando de depresión, ¿verdad? Y está la leve, la moderada y la grave. Hay que tener en cuenta estos patrones que dije recién porque empieza primero con pensamientos. Y es como que yo tengo pensamientos suicidas pero no llego a la acción de cometerlos. Luego está la moderada en donde tengo los pensamientos y estoy planeando viendo las maneras en las que yo puedo llevarlos a la acción. Pero no lo culmino. Y sí, ya cuando hablamos de autoeliminarse estamos hablando de depresión grave, ¿verdad? Ahora, con respecto a cómo detectar eso en una persona por ahí de nuestro círculo íntimo, algún familiar o algún amigo. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta para poder detectar esto? ¿Y cuál es la ayuda primera que tenemos que dar a una persona que tenga estos síntomas? En la mayoría de los casos, digo la mayoría, no voy a englobar todos. Una persona antes de tener o de accionar con la autoeliminación, de suicidarse más bien dicho, es como que es un portavoz. O da indicios de que se quiere matar, de que su vida ya no tiene sentido, de que la vida que está llevando ya no vale la pena. O sea que es un portavoz. Si no, más bien no lo dice verbalmente, también lo expresa con el cuerpo, ¿verdad? Con el aspecto físico se encuentra descuidado, ya no tiene apetito, duerme mucho, duerme poco. Y hay esa inestabilidad en las emociones. O está demasiado triste o está demasiado feliz. O sea que hay una estabilidad de por medio. ¿Y cómo hacer en caso de que uno detecte estas acciones en una persona, cómo hacer para accionar, para actuar? ¿Se le habla, se le hace saber que está diciendo mucho estas cuestiones o se busca ayuda automáticamente, se le recomienda? En general, desde mi punto de vista, yo creo que cuando estamos hablando de, como dije a un portavoz, que vemos o notamos, inclusive si no notamos, es buscar ayuda del círculo más cercano. No necesariamente si ya estoy mal o ya tengo esos pensamientos, voy y busco ayuda profesional, porque a veces no se da en todos los casos eso, ¿verdad? Entonces buscar un círculo más cercano, lo más recomendable es que la persona a la que se le va a buscar es que sepa escuchar, que sepa la manera de contener y no usar palabras como ¿Por qué te sentís así? o ¿Esto ya va a pasar? o darle ejemplos de que su vida no da como para que él tenga o ella tenga esos pensamientos suicidas, ¿verdad? En la mayoría de los casos, las personas que tienen depresión, ¿buscan ayuda o se encierran? Y ambos lados, vas a ver personas, vas a ver pacientes, en este caso hablamos y hablamos de pacientes de personas, vas a ver que buscan ayuda, que recurren a la ayuda ya sea al entorno familiar, amigos, profesional y hay personas que no, es como que ya se encierran en el dolor, por eso cuando dije al comienzo que hay escalas, vamos. Cuando es un trastorno depresivo leve, que es una distima, es una tristeza con pensamientos y cuando vamos ya a la severa, tiene mucho que ver, o ya busca ayuda o directamente ya es como que se hunde en el dolor, ¿sí? Y en el caso de estas personas que tienen depresión pero no quieren recibir ayuda, ¿cómo hacer para actuar? ¿o es muy difícil o cómo hacer para actuar con una persona que sabemos que tiene depresión pero no quiere tampoco escuchar palabras ajenas, no quiere recibir ayuda? Cuando hablamos de depresión, en realidad no es algo fácil de sobrellevar y de tratar más, hablando en el entorno en el que está la persona, ¿verdad? Y el tratamiento tiene sus idas y sus venidas, cuando la persona no tiene ya esas ganas de estar bien, porque lo más común que ellos piensan es que no van a salir de esa situación, que no van a volver a ser lo que eran en un comienzo. ¡Gracias!